Tendría que ser acceso a memoria, lectura y escritura de datos de memoria. Bueno, les cuento, para los cuestionarios me quedan la mitad de corregir, cuando tenga todo corregido, ese ejercicio se los voy a subir. De 80 que son, pude corregir 40 recién. Bueno, veamos. Lo que es acceso a memoria. Tenemos dos instrucciones que son lo que es lectura y escritura de datos de memoria, que es LDR y STR, ¿sí? D-LDR es darle lectura y el formato que tiene, tanto de lectura como escritura, es este. Creo que hay un micrófono abierto, chicos. Bueno, tanto LDR como STR, se puede especificar lo que es el tamaño del dato que vamos a leer, si es un dato de tipo Word. Esperen, me voy a grabar la clase porque siempre me olvido. Vamos a ver. Y... Bueno. En el chat, me voy a abrir. Bueno, sí, ahí está, chicos, lo respondieron sus compañeros. No, en las clases siguen, sino Zoom. En Telegram lo creamos para que hagan consultas, que suban sus... Qué sé yo, cada uno a lo mejor tiene alguna respuesta, alguna consulta que hace su compañero, o sugerencias, qué sé yo, ahí en Telegram pueden ir opinando, y si tienen alguna duda que no la pueden contestar entre ustedes, bueno. Ahí vamos a la lista de correo. No, la función de Telegram es como un chat, digamos, donde se pueden compartir archivos, se pueden compartir... O sea, por eso, si... Si tienen alguna duda con algún ejercicio, pueden subir la foto del ejercicio, y ahí vemos si se puede contestar enseguida esa duda, o sea, la encontramos enseguida a la vuelta, queda en Telegram, si no, buscaremos otra forma, usaremos la lista de correo. Pero es como para tener... Es como un... Es como el WhatsApp, el Telegram. Si nada más que, a diferencia de WhatsApp, Telegram es libre. ¿Sí? Y... Es para tener un contacto más rápido, digamos, para que no se demore tanto, por ahí uno no ve la lista, los mails seguidos, entonces, con Telegram es como más... Más rápido. Listo. Bueno. A ver, ¿qué estoy? Vamos a cerrar acá. Entonces, veamos. Empecemos otra vez. Tenemos instrucciones de lectura y escritura en memoria. ¿Sí? Donde se le puede agregar también el tamaño del dato a escribir y a leer, que puede ser, si esto se determina con un sufijo, que puede ser W, si es un Word, H, si es un Hat Word, B, si es un Byte. ¿Sí? Se determina acá el tamaño de ese dato que vamos a leer o a escribir. Después de lo mismo que las otras instrucciones, estas instrucciones de escritura y lectura pueden ser condicionadas, condicionadas, como vimos en la lista pasada, cierta comparación de datos que fue hecha previo a la instrucción. Y después se agrega lo que es el registro que va a ser, dependiendo si la instrucción es de lectura, entonces el registro este es el registro fuente. ¿Sí? Donde está guardado el dato que queremos almacenar en la dirección de memoria que vamos a indicar en este campo. ¿Sí? Ahora, si estamos haciendo la escritura, no, al revés, si estamos haciendo la escritura del dato, entonces RD tiene el dato que vamos a guardar en la dirección de memoria. Si estamos haciendo la lectura del dato, entonces en RD va a ser el registro destino, donde se va a guardar el dato que está almacenado en esta dirección de memoria, se guarda en el registro destino. ¿Sí? Entonces por eso a veces es registro fuente o registro destino. ¿Sí? Dependiendo si es lectura o escritura. Y después el tema del direccionamiento, la dirección de memoria que se indica en este campo. ¿Sí? La dirección de memoria dice, la dividiremos en modo y tipo de direccionamiento. Dependiendo de cómo usemos, bueno, ya vamos a ver este campo, vamos a ver distintos tipos de modo de direccionamiento, y de tipo de direccionamiento. Bueno. Entonces, las diferentes configuraciones que se pueden hacer para lectura y escritura de datos son en el modo de direccionamiento, en el tipo de direccionamiento, y en el tipo de dato que se puede guardar. ¿Está? Yo estoy repasando un poco el teórico, como siempre, para introducernos en el tema. Bien. En el modo de direccionamiento, este campo de dirección, que teníamos en toda la instrucción de lectura y escritura, este campo de dirección va a estar formado. ¿Sí? Acá vemos los diferentes modos de direccionamiento. Pero bien, tenemos entonces la instrucción, el registro, en este caso, si es de lectura, este es el registro destino, y después tenemos el campo de dirección. ¿Sí? La dirección va a estar formada por un registro base, que va a contener la dirección base en la cual vamos a leer el dato, más un offset. ¿Sí? No es más, sino que es coma un offset. ¿Sí? Si directamente leemos un dato que está en... Se puede leer directamente un dato que esté apuntado en esta dirección base, sin ningún tipo de... Pero en general tiene este formato. Entonces, al registro base, se le sumará, o restará, otro valor. Tengan en cuenta eso también, que se pueden restar a... Al registro base. El tipo de... Este valor definirá el modo de direccionamiento. Entonces tenemos tres modos de direccionamiento. Direccionamiento inmediato, es cuando ese offset está dado por un valor inmediato. ¿Sí? Opset por registro, es cuando usamos un registro para indicar el offset, o esa diferencia que se le suma al registro base. Después tenemos offset por registro escalado, o sea, al contenido de un registro, se lo multiplica o se lo escala, para sumarlo a la dirección base. ¿Sí? O sea, dependiendo de la forma en que indiquemos ese offset, vamos a ver los distintos modos de direccionamiento. Pero siempre tengan presente que vamos a tener un registro base, que va a apuntar a la dirección base, de la cual partimos la lectura de datos. ¿Para qué sirve, profe, el offset? O sea, ¿para qué le quiero sumar o restar un número? Y, por ejemplo, cuando leemos datos están almacenados en vectores. Entonces vos en la dirección base guardabas la dirección del primer elemento del vector. Y después con el offset vas variando ese offset para poder leer los otros datos del vector. Es como si fuese un... El I, el I, Sí, el I. se haría la I, digamos, el literador. C. ¿Cómo? No, digo que se haría como el literador, digamos. Claro, el literador de C. ¿Cuál? Una consulta. Nosotros siempre, entonces, que queramos leer o escribir, tenemos que anteriormente guardar un, o sea, apuntar con un registro o una dirección de memoria, digamos. Sí, sí o sí tienes que tener por lo menos el registro base. Mínimo el registro base. ¿Sí? Entonces, en este registro base tenés que primero guardar el dato, la dirección de memoria a la que querés leer o escribí. Bien. Bueno, entonces, modos de direccionamiento, ahí vuelvo a repetir lo mismo y lo muestro un poco con en la instrucción. Direccionamiento con inmediato, con un valor inmediato. Ven que acá, en la misma instrucción, se guarda lo que es el campo para el inmediato. Después, offset por registro. El registro de RM. Se usa para guardar el offset. Sí. Y un registro escalado. Se le puede hacer un shift al contenido de un registro y esto sirve mucho para cuando hacemos lecturas justamente en lectores. Cuando hacemos un loop, entonces podemos variar el offset y mantener constante lo que es la dirección base. Bueno, esos son los diferentes modos de direccionamiento. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos sobre este tema antes de ir a los tipos de direccionamiento. Entonces, en modo de direccionamiento yo pensaba en en el ejercicio este, en el ejercicio 2 de la guía donde les pedíamos realizar un programa que sume dos números de 64 bits y guardando el resultado, bueno, en otro registro, era el ejercicio ese que usábamos, el ADC. Y, bueno, partiendo del hecho de que estos datos que vamos a sumar están guardados en memoria. Entonces, vamos a ver cómo se hace la lectura de esos datos que están guardados en memoria y después le voy a agregar una línea que sea la escritura del resultado en memoria. ¿Sí? Bueno, es similar a esto el código porque en visual las cosas son un poquito diferentes a lo que es del ARC. O sea, el visual nos sirve en esta etapa para que ustedes vayan conociendo las instrucciones estas, ¿no? Pero, bueno, al momento de programar, cuando tengamos que programar en serio en assemble vamos a tener que usar otra herramienta. Ahora, para simular y para conocer el assemble está bien. Bueno, vamos a ver esto entonces. Ese ejercicio entonces pedía sumar dos números que están almacenados en memoria. Primero vamos a hacer eso, vamos a guardar lo que es los datos. ¿Sí? Voy a achicar un poco esto porque no lo vamos a usar todavía. Ahí. Como vimos, del conjunto de instrucciones que tenemos disponible en visual, de instrucciones para almacenar datos en memoria, es esta, la DCD, que guarda palabras, una palabra o varias palabras en memoria. fíjense que también tenemos otra función, otra instrucción que es fin, que sirve para reservar un espacio en memoria. Por ejemplo, si queremos almacenar, reservar datos para almacenar un vector, entonces podemos guardarlo con esta instrucción fin. Lo que no encontré, fíjense que esta instrucción en DSD para guardar Word, lo que no encontré es para guardar bytes o cadenas de string, esas cosas que sí se puede hacer en Assembler, o sea, hay funciones en Assembler que son para guardar ese tipo de datos, pero acá en el visual no lo encontré. estuve viendo hace un rato y después voy a investigar bien cómo lo resolví. Bueno, entonces ahora para guardar estos cuatro datos, porque son cuatro datos, vamos a usar cuatro Word, vamos a usar DSD. Voy a tratar de hacer el mismo ejemplo que está en la guía, acá, donde tenemos esos datos. Num1.1 es como la parte baja del primer dato, y Num1.2 es la parte alta del primer dato. Num2.1 la parte baja del segundo, y Num2.2 la parte alta del segundo dato. Entonces, lo voy a copiar para que no vaya, pero no se usan esas instrucciones. ¿Sí? Entonces, Num1.1 DSD. Profesor, disculpenme, lo que sería la parte alta y la baja sería el segundo y el otro y el otro y el otro y el segundo. ¿Cómo, cómo? Te escucho muy bajito. Cuando habla de la parte alta y baja del dato, habla del segundo y el otro. No. Ah, no, no. Es el ejercicio 2. está componiendo la dirección. Sí, sí. Sí, el ejercicio 2 te decía que eran dos números de 64 bits. Entonces, para eso, ¿sí? Bueno, suponemos esto. Esto fue como para hacer varias lecturas y escrituras en memoria. Entonces, se me ocurrió hacer este ejemplo porque ya lo habíamos visto, este ejercicio, antes de pasar a un más complejo que sea con lecturas, con lazos o cosas así. Entonces, tenemos los datos almacenados en memoria. Vamos a leerlos, vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de usar lo que es el direccionamiento, el modo direccionamiento con inmediato. Todo el programador lo voy a hacer por medio de inmediato, ¿sí? Veamos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a separar los datos del código. Lo primero que debemos hacer con LDR, en qué registro vamos a poner la dirección del primer elemento, del primer dato, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? LDR, registro destino, R1, y como lo habíamos visto, esta instrucción LDR se puede usar para leer datos inmediatos, para cargos inmediatos muy grandes, de tamaño muy grande, o para leer direcciones de memoria, ¿sí? Entonces vamos a cargar en R1 la dirección del primer elemento, ¿sí? Lo segundo que vamos a hacer, quiero ver cómo lo había planteado. Bueno, está bien, así. Para leer el dato en sí ahora, se usa la misma instrucción LDR, vamos a colocar en R2, lo que es, siempre, recuerden que el primer registro, el registro destino, donde se va a almacenar el dato, dirección base del primer elemento que vamos a leer, como les digo, la dirección va a ser, va a estar almacenada en el registro R1, ¿sí? entonces, el dato que está almacenado en esta dirección de memoria, se accede por medio de la instrucción LDR y con el registro base almacenando su dirección, ¿sí? ahora si queremos leer el segundo dato, ahí deberíamos haber leído este número, ¿sí? el primero, ahora si queremos leer la parte alta del número, y lo almacenamos en el registro R3, ¿sí? ¿cómo lo haríamos? ¿se le ocurre? haciendo con direccionamiento inmediato ¿sí? Profe, a mí me queda una duda, usted cuando está escribiendo el comando dcd, ¿está escribiendo ahí una palabra o eso es una dirección de memoria? No, es una palabra, esto acá que viene acá es el dato en sí, ¿dónde se escribe ese dato, en qué dirección de memoria? Y bueno, va a escribirlo en el primer lugar que encuentre libre, en la memoria disponible, que nos brinda ahora Visual, nos está en Visual, acá lo tengo notado, la memoria de datos comienza en la dirección 10.000, ¿sí? Bueno, a partir de esa dirección de memoria se almacenan los datos que vos aparte, bueno, o sea, lo almacenaron el primero que aparezca con la instrucción de cd, luego el segundo a continuación, ¿sí? Bien, y yo cuando al R1 le estoy asignando, ¿qué le estoy asignando con el igual? Con el igual, ¿se acuerdan que la instrucción LDR era para lectura de datos en memoria? Fíjense, porque tenemos dos formas, dos tipos de, acá, perdón, LDR, este LDR es para la lectura en memoria, ¿sí? con los distintos tipos de direccionamiento, pero además tenemos un LDR que es una cd de instrucción que es esta, que sirve justamente para leer, para cargar en los registros datos que son mucho más grandes que la capacidad que tiene un inmediato, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? O sea, para datos que son mayores a 8 bits se tienen que cargar con esta función LDR en vez de usar la instrucción MOOC. Y además esta LDR que es esta segunda instrucción se usa para cargar direcciones de memoria. ¿sí? De esta forma se pone el registro destino y un igual y con la expresión ya sea un número y esa expresión puede ser un número o puede ser el nombre de un dato que está almacenado en memoria. el label. ¿Sí? Eso por un lado. Esta segunda instrucción LDR que se usa para eso. Pero además tenemos la LDR que se usa para leer datos almacenados de memoria. Estos datos que lee la LDR esta no están almacenados de memoria. Sino que son datos que no perdón cuando cuando cargamos constantes cuando lo usamos para cargar constantes esas constantes no están almacenadas en memoria sino que están almacenados en parte del espacio que está dedicado al código. Pero sí se usan también para para leer direcciones de memoria. O sea es un poco un poco de riesgo ¿no? es una variable por así decir el num ese num11 o num12 son como variables locales que creamos pero estas si están guardadas en memoria claro o sea se guardan en memoria y yo lo que estoy guardando con esta instrucción podés hacer esto de cargar en el registro reuno la dirección que tienen esas variables tal cual se haría como un puntero a las variables pero además si quisiéramos cargar un número que sea de este tamaño que no son 8 bits un inmediato también se usa la misma instrucción por eso te decía que ese término de expresión podía ser tanto un para cargar inmediato o direcciones de memoria claro todo depende de lo que use yo después del igual si es una constante me carga eso como un move y si uso una variable me carga la dirección de memoria exactamente para esas dos cosas se usa esta es una pseudo instrucción porque no es en sí la instrucción LDR sino que cuando se traduce esa instrucción utiliza otras instrucciones para realizar lo que quiere hacer ese move primero se fija si se puede hacer con un move esa asignación de la constante bueno no es en sí la instrucción LDR esta que sí hace lo que dice que hace digamos la lectura del dato en memoria directamente a mí lo que me confunde es algo que en la línea 9 lo que está haciendo es caro en el registro 1 el valor que tiene el número 11 no no es el valor sino que es la dirección donde está guardado el 0 1 2 3 y ese ahí va a estar almacenado en la primera dirección de memoria ya van a ver ahora cuando lo simulemos y ese es el dato que se guarda en R1 la dirección de memoria del dato bien ahora sí no es el dato pero eso no entendía no acá está ahí es una dirección de memoria ahora sí queremos saber qué contiene esa dirección de memoria tenemos que usar la función esta la introducción LDR donde guarda tenemos que indicarle un registro destino donde vamos a almacenar ese dato y tenemos que indicarle la dirección en donde se encuentra el dato que queremos leer ¿sí? como lo hicimos antes la dirección está en el registro R1 ¿sí? la guardamos acá entonces R1 ahora contiene una dirección de memoria luego de esta instrucción entonces R2 va a tener este dato profe ¿hay la etiqueta que le pone a la memoria lo que estaría haciendo ahí es buscar una memoria disponible y nosotros le ponemos la etiqueta a esa memoria de num11 por ejemplo nosotros ahí estamos guardando en una memoria el valor el valor ese ¿no? y eso es una etiqueta a la memoria es un nombre que le quieras poner a tu dato no importa puede ser cualquier nombre bueno ¿sí? es el nombre de tu dato y el dato es este profe ¿el comando DCD sería para asignar una constante? el DCD es para guardar un dato en memoria ¿sí? guarda ese dato que está seleccionado con el nombre num11 en el primer espacio que tenga disponible de memoria ¿sí? sí es similar fíjense que esto es similar a la instrucción de escritura en memoria solo que acá nosotros no tenemos no tenemos que especificarle la dirección donde queremos guardar ese dato porque automáticamente te lo guardan en el primer lugar que tiene disponible en vez con con STR tenemos que decirle en qué lugar de la dirección qué dirección de memoria queremos leer ¿se dan cuenta? sí bien bueno continuemos entonces tenemos cuatro variables o cuatro sí cuatro variables que son guardadas en memoria lo siguiente que hacemos es leer la primer dirección de la de la primera variable la dirección de la primera variable luego leemos la variable y la almacenamos en R2 ¿sí? ¿cómo haríamos para leer la variable siguiente? la num1.2 ¿cómo harían? podríamos hacer R1 con un offset de 4 bits no offset de 32 sería sí 32 bits serían de 4 bytes ¿sí? sí exactamente porque se 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 especifican los offset por bytes tenés el acceso a memoria es por bytes ¿sí? entonces tendríamos que hacer eso direccionamiento por offset por inmediato ya hemos dicho que lo íbamos a hacer ¿no? aquí lo tenemos ¿cómo se me aparece abajo? aquí modo de direccionamiento lo primero que les dije hagámoslo por inmediato entonces por inmediato implica poner el registro destino donde va a guardarse el dato y la direccion más C más un offset ¿sí? entonces la direccion más C podemos tomar la misma la dirección del primer elemento que acabamos de guardar de R1 y el offset ¿cuál va a ser? como me dijiste 32 bits van a ser 4 bytes ¿sí? en ese caso la dirección el dato que vamos a leer aquí que vamos a cargar en R3 va a estar guardado en la dirección R1 más 4 la dirección que está guardada en R1 más 4 o sea la dirección a la que apunta este dato ¿sí? más 4 más 4 bytes entonces va a ser la dirección en la que está guardada esta variable ¿eso porque asumimos de que esa variable está guardada justo después de la otra ¿o no? sí porque la acabamos de hacer o sea cuando estamos o sea cuando esto se ejecute las va a guardar una rápidamente una vez siguiente con la otra lo mejorcito sería digamos hacer otro registro en otro registro guardar o por ejemplo en R1 de nuevo guardar pero la dirección de num12 eso es lo que hace la solución sí eso se puede hacer pasa que yo quería usar el tipo de offset por inmediato ¿sí? para probar entonces ahí en este caso tendríamos en R2 y en R3 ya tenemos los dos datos o sea el número completo de 64 bits el num1 de 64 bits está en R2 y en R3 ¿te dan cuenta? ahora quiero leer el segundo número que es todo esto el segundo número ¿sí? está formado por esos dos números entonces la forma de hacerlo esto con guardemos en otro registro R4 se puede hacer sí leyendo directamente la dirección de memoria o por medio de inmediato sumándole ¿cuánto? 8 le sumamos 8 lo mismo R5 vamos a poner la parte alta del segundo número fíjense que siempre tenemos el registro R1 que va a ser nuestra dirección base a partir de la cual va a sumar ese offset ¿sí? es como si estuvieras trabajando con puntero o el profesor haciendo un C digamos algo parecido claro son punteros sí esto acá es un puntero a una dirección de memoria aquí pero no me ¿sí? bueno vamos a hacer lo que el ejercicio pedía sumar esos dos números vamos a poner en R6 lo que vendría a ser la parte baja del resultado va a ser R2 más R4 ¿sí? y después con carry recuerdan el ejercicio ¿no? que era sumar dos números de 64 bits con cuatro registros necesitábamos R3 R5 entonces ahí tenemos en R6 R6 y R7 el resultado de la suma y yo proponía poner el resultado cargarlo en la dirección de memoria que sigue al de estos datos ¿sí? al último dato que cargamos entonces ¿cómo hacemos eso? ¿cómo lo podrían hacer? tenemos que indicar primero tenemos que indicarle qué dato queremos guardar en memoria vamos a guardar primero la parte baja del resultado ¿sí? y después debemos indicar lo que es la dirección de memoria la dirección de memoria va a ser igual al registro base otra vez es el mismo más el offset en este caso va a ser un 16 ¿sí? y después les pido cargar en la parte alta del resultado que está almacenado en R7 lo guardamos en qué dirección de memoria en la dirección base más 20 ¿sí? ahí terminamos ¿se dan cuenta lo que estoy haciendo? sí bien vamos a hacerlo paso a paso para ver cómo evoluciona déjenme que aquí yo tengo abierto fíjense acá entre las opciones les da una posibilidad de ver el contenido de memoria cuando ustedes ponen ver contenido de memoria les va a aparecer esta ventanita donde tienen un campo que es la dirección de memoria los bytes y hoy no se llega a ver muy bien queda chica la pantalla bueno el valor guardado en formato word ¿sí? y si no dividido por bytes están los 4 bytes que forman ese word ¿sí? y fíjense acá arriba les muestra dónde comienza la dirección de memoria y dónde termina en este caso está configurado para que comience en 100 y termine en en 1100 ¿sí? ese es el espacio que tiene recetado para almacenar datos ¿sí? bueno veamos cómo cómo evoluciona apenas lo ponemos a correr fíjense que aparecieron en lo que es en el espacio de memoria aparecieron todas las variables que que habíamos guardado ¿sí? que declaramos ¿lo ven? no puedo ver una cosa sin que se me apague la otra pero fíjense el primer valor que es el primer valor que está almacenado es igual al num1 ¿sí? al num1 1 el siguiente es el num1 2 el siguiente es el num2 1 y el siguiente es el num2 2 ¿sí? este es el valor que toma el dato digamos y aquí es la dirección de memoria en la primera columna es la dirección de memoria que tiene ese dato ¿sí? y fíjense los siguientes son los 4 bytes o sea los 4 bytes del dato separados por bytes y acá al último está la palabra completa ¿sí? ¿se dan cuenta? ahí se ve cómo es tenemos por un lado direcciones al principio y al final tienen el dato que está almacenado en esa dirección de memoria entonces la primera dirección de memoria que vamos a ver es la 100 ¿sí? fíjense vamos a moverme un cachito está muy reducido el espacio pero la primera instrucción que hicimos la que se ejecutó fue un ldr a r1 cargamos la dirección de num1 1 la dirección del num1 1 es 100 ahí es cuando les decía que con esta ldr sirve para almacenar direcciones de memoria también bien la siguiente instrucción veamos qué hace en r2 se va a cargar lo que es el contenido de esa dirección de memoria 100 fíjense si vamos a la memoria esa dirección de memoria 100 tiene el primero de los datos fíjense acá en visual les muestra justamente el puntero dice el nombre del puntero es r1 la dirección base de ese puntero es 100 el offset en este caso es igual a 0 porque no tiene offset y la dirección base más el offset va a ser igual a 100 y el valor que contiene esa dirección de memoria es justamente el num11 el dato que está apuntado por esa dirección de memoria y que lo guardamos en r2 ahora está bueno y también les muestra en memoria cómo se ve ese dato fíjense la primera palabra es la palabra de dirección la siguiente son los bytes bueno acá le pone el nombre que es num11 no sé por qué le ponen byte address si en realidad es el dato lo que les está mostrando porque el 1231 es el dato y bueno sí puede ser que vean que el comienzo les va a mostrar si me escuchan se escucha bien si se escucha bien bien en visual entonces les va a mostrar el puntero o sea hacer referencia a lo que es r1 otra vez oh ok ok bueno no me está dejando muchas opciones pero habíamos visto que era r1 con dirección base cien obse cero el valor del obse más en la base es la misma porque es cero el obse y el valor que almacena es el el dato num11 dice esta instrucción carga la palabra desde la dirección que está almacenada en r1 desde la dirección que sí que está en r1 lo carga en r2 ¿sí? ¿qué más? y les muestra en memoria como les decía la dirección a la que está apuntando seguramente porque les muestra que es num11 dirección base la dirección es 100 y estos son los bytes porque se puede direccionar acceder a memoria por medio de bytes entonces el byte cero corresponde a este dato el byte uno el dos y el tres cada uno con el dato dividido por bytes ¿sí? eso vendría a ser el offset que tiene la dirección 100 ¿en qué cosa? ¿el bytes? el byte address sí con offset 0 es A con offset 1 tengo A y así los otros ¿o no? da igual sí, sí si vos haces lees 100 te va a dar A 101 y eso lo deberías leer con la instrucción para que te dé solo este byte con una instrucción con el tipo de datos en bytes si no te lee todo el dato igual está en la dirección base 100 en fin la siguiente instrucción carga en R3 en el registro R3 aquí carga el dato que está apuntado por R1 más 4 fíjense R1 sigue conteniendo el valor 100 nunca cambió y fíjense el puntero que nos dice el puntero sigue siendo R1 dirección base 100 ahora el offset offset es igual a 4 la dirección base más offset es 104 entonces lee el dato que está en 104 fíjense el dato que está en 104 y lo vamos así a no sé por qué no me deja moverme bueno el dato que está en 104 como ven va a ser igual al num 1 y acá les muestra un poco lo que es el resumen de la instrucción que está haciendo la instrucción LDR en sí dice esta instrucción carga el word desde la dirección que está en R1 más 4 a el registro R3 y en memoria cómo se ve justamente fíjense la dirección base se las muestra con celeste va a ser 100 y el offset es el 104 entonces el dato que está almacenado es el 104 claro acá no lo ve como num 1 1 porque en realidad el que está leciendo la dirección del dato no sabe que tiene contenido qué nombre tiene en vez del primer dato que leímos fue con con la etiqueta de num 1 1 por eso está cargado sí ahora estamos leyendo todos los demás datos lo estamos leyendo en base a ese num 1 1 entonces en R2 tenemos el primer número en R3 tenemos el en R2 en la parte baja en R3 la parte alta del primer número sigamos adelante cargamos en R4 la parte baja del segundo número en R5 lo mismo la parte alta del segundo número hacemos la suma con acá mostrando las banderas recuerden que ya es y hace una suma con acá ahora fíjense cuando se hizo la suma el bit de carry se modificó esto es un detalle del otro ejercicio digamos entonces ese carry cuando damos la siguiente suma el ADC va a ser sumado va a ser sumado junto con esto junto con la parte alta de los dos números ¿sí? bien entonces ahora que tenemos el resultado en R6 y en R7 ¿sí? tenemos el resultado de esa suma vamos a guardarlo en las direcciones de memoria que continúan al dato que estaba almacenado en memoria ¿sí? entonces vendría a ser tenemos 10C la siguiente vendría a ser le sumamos ah en 16 sí al 100 le sumamos el 16 ¿sí? y ahí almacenamos lo que es fíjense se almacena lo que es el dato la parte baja del resultado ¿sí? ¿se dan cuenta? no puedo mover la ventana bueno el siguiente paso va a almacenar en la dirección al 114 ¿sí? almacena el segundo dato ¿sí? ¿se dieron cuenta lo que hicimos? ¿quedo claro? fíjense a ver si muestra si se puede ver esto acá en la última instrucción entonces tenemos dirección base sigue siendo R1 y el offset de 14 ¿sí? dirección base más offset va a ser siendo 14 y el dato que vamos a guardar es el que está almacenado aquí en R7 ¿sí? que es la parte alta del resultado bueno eso es en el caso de que hagamos todo el direccionamiento mediante mediante un offset con inmediatos ¿sí? si quisiéramos hacer usar un modo de direccionamiento por registro vamos a hacer más rápido ¿sí? necesitamos guardar en un registro ese offset que vamos a pasar ahí modificando entonces ¿cómo se puede modificar este programa? usemos por ejemplo un registro bueno tenemos en R1 la dirección y ahí tomemos usemos un mod un registro supongamos un R0 4 con 4 entonces lo primero que hacemos es cambiar ese 4 por un R0 después tenemos que justamente modificar le podemos ir sumando 4 a ese R0 y ahí estaríamos haciendo lo mismo pero usamos un registro en vez de hacemos un registro en vez de un inmediato ¿sí? es exactamente lo mismo esto obviamente cuando usen cuando hagan loops o loops for o lo que sea esto tiene la ventaja justamente de que se va incrementando con cada loop y no tiene que estar copiando el código todas las veces ¿sí? bueno en ese caso debería ser lo mismo vamos a hacerlo un ratito hay veces que me deja moverlo no sé por qué bueno veamos cargamos bien lo primero que ven es que se cargaron los 4 datos en memoria R1 con la dirección base ¿sí? R0 ahora tiene el offset que es igual a 4 entonces la primera lectura R2 se hace con el registro base simplemente no tiene ningún offset ¿sí? en R2 entonces se carga el primer número en R3 se carga el segundo número y fíjense acá el puntero el puntero va a ser R1 dirección base 100 offset 4 y lo mismo dirección base más offset 104 pero en este caso usamos el registro como offset ¿sí? bueno sigamos es exactamente lo mismo el siguiente paso lo carga en R4 en NUM 2 1 modificamos R0 a 12 ahora en R5 en NUM 2 2 ¿sí? hacemos las dos sumas volvemos a sumarle el offset al registro R0 hay que tener en cuenta eso porque si no modificamos el registro vamos a estar pisando los datos de memoria ¿sí? entonces la siguiente instrucción de escritura escribe el dato en la dirección apuntada por R1 más R0 ¿sí? es la 110 la siguiente volvemos a sumar el offset R0 14 ¿sí? y hacemos lo mismo que con el inmediato ¿listá? bueno ¿qué pasa si queremos hacer usar el modo de direccionamiento por por registro escalado ¿sí? el registro escalado quiere decir que a ese registro a ese offset se lo va se le realiza algún tipo de escalado en este caso se lo están multiplicando por 4 por ejemplo bueno para que no sean tan lentos lo tengo guardado direccionamiento por registro escalado a ver y tenemos cuatro datos o almacenada memoria y después tenemos lo mismo en R1 es el el ya está de más en R1 tenemos el registro base ¿sí? después en R0 lo inicializamos con 1 ¿sí? entonces el primer dato como antes va a ser leído desde la dirección base en R1 el siguiente dato va a ser leído desde la dirección base más un offset que ese offset se calcula multiplicando R1 por 4 perdón R0 por 4 entonces ahí tenemos la dirección resultante va a ser igual a R1 más 4 ¿sí? luego sumamos 1 a R0 ahora R0 va a valer 2 bueno hagámoslo paso a paso para que quede claro primero cargamos la dirección base en R1 ¿sí? siguiente paso inicializamos lo que vendría a ser un contador le podríamos decir R0 leemos el primer dato en la dirección base y lo guardamos en R2 siguiente paso leemos el dato que está apuntado por R1 más el registro escalado ¿sí? o sea el R0 que es 1 por por 4 fíjense el puntero es R1 dirección base es 100 y el acceso es 4 a ver si dice algo más dice esa en función no dice lo mismo carga la palabra que está en la dirección R1 más 4 en R3 bueno eso está bien eso lo hicieron todos los modos pero aparte les carga le muestra el shift que está dentro de la instrucción en R0 R0 tenía el valor original era 1 y el nuevo valor luego del shift va a ser igual a 4 y el 6 ¿sí? hace el desplazamiento por 2 y el contenido en memoria ahí les muestra el dato que va a estar leyendo en memoria que es el dato que está en la dirección 104 ¿sí? en este caso como estamos multiplicando por 4 el contenido del registro de R0 entonces para poder direccionarlo o sea direccionar el siguiente elemento en memoria entonces el incremento que tiene que tener ese registro de R0 tiene que ser de a 1 primero va a ser 1 va a ser 4 luego va a ser 8 ¿sí? entonces el R0 tiene que ir incrementándose de a 1 entonces sumamos 1 a R0 lo multiplicamos por 4 nos va a dar el offset de 8 fíjense el offset es de 8 dirección base 100 ¿sí? y así vamos leyendo cada uno otra vez tenemos que modificar el registro de R0 y lo mismo para la escritura al final el registro de R0 vale 5 y multiplicado por 4 nos va a dar ese offset de 20 acá fíjense el 14 este en ese decimal es un 20 en ese decimal y se guardaría el último dato ¿se dan cuenta? entonces dependiendo de cómo especificamos ese offset que es con un número con un inmediato con un registro o con un registro escalado van a ser los diferentes modos de direccionamiento ¿sí? bueno veamos el vamos a si queda alguna duda sobre esto antes de seguir adelante sobre los modos de direccionamiento no profe ninguno sí sofía ¿vos me querés decir algo? no profe quería marcar el dedito arriba nomás para que está todo bien ah ok bueno entonces más o menos o sea chicos esto se lo estoy presentando ahora a este tema y obviamente que la única forma de entenderlo y aprenderlo es escribiéndolo y practicándolo si no no hay forma de acordarse de que el miércoles o cada uno de los direccionamientos que hay bueno además de los modos de direccionamiento por el tipo de offset que usemos existen a ver diferentes tipos tipos de direccionamiento ¿sí? donde el tipo de direccionamiento implica una o sea es la vinculación que tiene el registro base y el offset que acabamos de ver esos diferentes modos se pueden usar acá también ¿sí? pero bueno dice el registro base y el offset pueden vincularse de distintas maneras esto define el tipo de direccionamiento ¿sí? el tipo de direccionamiento puede ser direccionamiento preindexado postindexado o direccionamiento por corrimiento ¿sí? lo que estuvimos viendo hasta recién todos los tres modos de direccionamiento que vimos estaban realizados en base a este tipo de direccionamiento que es el direccionamiento por corrimiento ¿sí? ¿dónde? miren les voy contando el direccionamiento preindexado carga registro RD el dato está apuntado por la dirección base más el offset ¿sí? y luego de cargar ese dato en esa dirección base más el offset actualiza el valor del registro base ¿a qué? a la dirección que tenía antes más el offset ¿sí? entonces con este tipo de de direccionamiento se cambia la dirección la dirección base ¿sí? el registro base se modifica después con el direccionamiento post indexado el direccionamiento post indexado lo que hace es leer el dato carga en R2 en RD digamos el dato que está apuntado por RN ¿sí? por la dirección base pero luego de cargar ese dato recién luego de cargar ese dato actualiza el registro base a la dirección que tenía antes más el offset ¿sí? a ver veámoslo acá o sea que en el primero entonces en lugar de hacer como hacía más 4 más 8 más 7 más 4 más 4 4 más 4 sí 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 esa es la ventaja de estos modos de dirección estos tipos de direccionamiento que se va actualizando el registro base entonces el offset puede quedar fijo antes teníamos que modificar ese offset ir incrementando el offset porque el registro base quedaba fijo entonces ahora hay uno de los modos de direccionamiento que el registro base se actualiza si se actualiza entonces el offset puede quedar fijo ¿sí? bien entonces veamos veamos lo detallado que acá el profe lo puso bien preindexado veamos dice la dirección de memoria está formada por la suma o la resta del offset con el registro base ¿sí? esta dirección de memoria resultante es escrita luego en el registro base entonces en el registro destino se va a guardar el dato que está almacenado en una dirección que iba a ser igual a la dirección base más el offset ¿sí? eso es lo que veníamos viendo antes con el lo que estuvimos viendo hasta recién que se guardaba en el registro destino un dato que estaba en la dirección de rn más el offset solo que como vimos antes rn no se modificaba ahora con este modo preindexado después de que se guarda el dato en rt el registro base es actualizado ¿a qué? al nuevo valor que va a ser el que tenía antes rn más el offset ¿sí? se modifica el registro base fíjense acá ah bueno y esta es la estructura que tiene tenemos el registro destino registro base offset y se pone después de los corchetes un signo de admiración ¿sí? entonces fíjense el registro r1 es el registro base ¿sí? que tiene ah acá el registro base al inicio tiene la dirección 200 ¿sí? aquí selecciono espero que vean al inicio tiene la dirección 200 luego se le suma el offset de 12 ¿sí? y luego de la instrucción va a quedar actualizado a esa nueva dirección y el dato que se almacena en R0 va a ser el dato apuntado por la dirección base más el offset ¿sí? después tenemos el post indexado el post indexado se toma el dato de la dirección apuntada por el registro base ¿sí? en este caso no se usa el offset se toma el dato que está en el registro base apuntado por el registro base y luego se actualiza el registro base sumándole o restándole el corrimiento ¿sí? entonces la estructura que tiene es esta LDR el registro destino el registro base entre corchetes y el offset ¿sí? entonces en principio RD va a estar cargado con el dato apuntado por el registro base y luego de que se carga ese dato se actualiza el registro base al contenido que tenía antes más el offset ¿sí? este es el post indexado y por último tenemos el tipo de direccionamiento por corrimiento o también lo llaman preindexado sin actualizar es lo que estábamos haciendo antes ¿por qué? porque se carga en el registro destino el dato que está apuntado por el registro base más el offset pero el registro base no se modifica ¿sí? se mantiene siempre igual por eso teníamos que modificar el offset para modernos al siguiente número ¿sí? ¿cómo? no o sea justamente que como ahora el registro se queda sin actualizar nosotros teníamos que hacer una línea de comando cada vez que queríamos actualizarlo claro teníamos que sumarle otro modificar el offset o sea para poder modernos en la memoria o modificamos el registro base o modificamos el offset una de dos en este caso el registro base no se puede tocar por este tipo de direccionamiento entonces lo que hacíamos era modificar el offset ¿sí? bueno son de estos tres tipos hasta ahí llegan los tipos de direccionamiento para este ejemplo había para darle un ejemplo de esto había pensado en el ejercicio siete de la guía no sé cuánto tiempo nos queda chicos no sé si aparece deben quedar diez minutos ¿no? no sé cuánto les queda la reunión pero son las siete y diez ya quince más o menos quedan quince minutos bueno entonces quería darle para ver los tipos de direccionamiento el ejercicio siete de la guía donde bueno hasta el ejercicio seis lo podíamos realizar el ejercicio seis era un simple loop para sumar números los cien números naturales hasta ahí habíamos visto los loops el ejercicio siete les pide realizar un programa que copie el contenido de un registro almacenado en memoria en otro de un vector almacenado en memoria en otro vector asumiendo que este segundo vector tiene asignado el espacio suficiente memoria para almacenar y bueno y ponía un código ejemplo en C quedó acá esta instrucción int y ahí estamos declarando la variable de iteración y después tenemos declarada un array lo vamos a hacer con diez elementos para que no sea tan largo pero bueno el array uno tiene cien elementos el array dos tiene cien elementos y después pide realizar un loop donde se copia el contenido del array dos se copian el contenido en el array uno entonces les pido escriba el código equivalente al lenguaje de assemblador de ARM sin utilizar pre o post indexado o un registro escalado ninguno de esas cosas o sea vamos a ver cómo lo podemos hacer y después les pido que lo hagan en el mismo código pero usando algún tipo de esos esos tipos de direcciones y comparar las diferencias en una de instrucciones entre las dos opciones bueno entonces pensé en la primera opción es no utilizar bueno vemos cómo lo hacemos si no utilizamos ningún tipo de pre o bueno vamos a borrar todo esto entonces tenemos acá tendríamos que declarar uno de los arrays lo mismo vamos a usar la misma función la misma instrucción digo dcd porque sirve para declarar un valor o varios valores y vamos a usar y vamos a usar función field que es para declarar para reservar espacios de memoria o sea para un vector vacío suponemos entonces vamos a poner los datos vamos a llamarlo como ven el ejercicio array uno el array uno era el el array uno tiene que ser el el vector vacío sí porque vamos a guardar los datos ahí entonces vamos a usar la función field la instrucción dale como dice instrucción field y fíjense que le dice ahí nos dice que nos quedan 10 minutos vamos a tratar de terminarlo en 10 minutos que la instrucción field dice la estructura es una etiqueta un nombre para ese ese dato la instrucción y un número n donde n debe ser múltiplo de 4 entonces si son 10 elementos n va a ser igual a 40 ¿sí? vamos a reservar espacio para 10 10 y después tenemos array 2 ese sí va a ser un un array de 10 guas supongamos cualquier vamos a ponerlos en forma secuencial así lo vemos que aquí 10 10 los 10 elementos bueno y ponemos acá separamos lo que es código entonces según lo que vimos en la estructura de C nos pide debemos que tener un un registro que sirva para para recorrer este array similar a lo que es el el iterador del for ¿sí? vamos a usar vamos a usar R1 como este registro ¿sí? que controla lo que es el last lo inicializamos en 0 o sea supongamos que R1 es igual a y el código C ¿sí? luego tenemos que saber tenemos que conocer lo que es la dirección base del registro del array 1 y la dirección base del array 2 para poder hacer ¿sí? pongámoslos en R2 la dirección base del array 1 y en R3 la dirección base del array 2 ¿sí? ahí tenemos las dos direcciones de base y tenemos el iterador bueno hagamos lo que vendría a ser vamos a crear lo que es el enlace me gusta tenerlo ordenado esto entonces vamos a tener el lazo loop donde lo primero que vamos a ver para controlarlo tenemos que hacer una comparación de nuestro iterador R1 con ¿con qué? con R2 y depende como lo hagamos 10 como hagamos la recorrida de ese array si lo hacemos depende de que direccionamiento usemos bueno esto lo vamos a dejar para ver cómo lo se va pero si se cumple esa comparación que ya vamos a ver cuál es si se cumple salimos del lazo ¿sí? y salir del lazo y nos gusta terminar el programa bueno veamos cómo hacemos esto porque nos dice que no usemos ningún tipo de direccionamiento o sea de pre o post indexado ni registro escalado entonces lo que podemos hacer que es lo que dice aquí es utilizar un modo de direccionamiento por opses usando registro ¿sí? entonces hacemos ldr vamos a usar el registro R0 para cargar el dato que leemos y array 2 array 2 es R3 R3 tenemos que ver la dirección base del dato que vamos a leer y le vamos a cargar vamos a usar ese tipo de direccionamiento que no es un no es un registro escalado sino un offset por registro ¿sí? y R1 al inicio ya lo inicializamos con 0 ¿sí? entonces como son 10 datos que vamos a leer y este R1 va a tener que ser nuestro offset al final de la lectura de esos 10 datos R1 va a valer ¿cuánto? ¿cuánto? 40 ¿sí? porque son 10 datos de tipo WA ¿sí? o sea como el modo de direccionamiento el tipo de direccionamiento es el tipo por corrimiento entonces el registro base R3 queda intacto no se modifica entonces lo que vamos a modificar sí o sí es el offset a modificar el offset lo podemos usar ese offset para salir del lazo ¿sí? entonces bueno leemos el primer dato con un offset igual a 0 obviamente inicializado en 0 el dato que leemos lo tenemos que guardar ¿en dónde lo guardamos? está guardado en R0 porque lo acabamos de leer y lo pusimos en R0 ahora lo guardamos en el array 1 en el array 1 que debe estar en R2 sí R2 direccion base y usamos el mismo offset ¿sí? porque van a ir se van a ir moviendo juntos digamos los dos punteros el de lectura y el de escritura ¿se dan cuenta? bien el siguiente paso que tenemos que hacer es de alguna forma controlar ese offset ¿sí? para que en el siguiente lazo esté actualizado entonces lo que hacemos es sumarle al registro de R1 ¿qué cosa? 4 ahí incrementamos el offset y lo siguiente que hacemos es saltar a hay notarios usando el tipo de indexado ¿cómo? ahí no estaríamos usando el último tipo de indexado ¿o no? sí, claro es el alguno de los tres tipos los tenemos que usar sí o sí porque no podemos salir de eso claro no porque el ejercicio dice ningún tipo de indexado digo ¿cómo lo va a hacer? no porque lo que dice en realidad es que no utilice ni pre ni post indexado que son esos dos tipos digamos pero nos queda el decorrimiento disponible y registro escalado un registro escalado implica esto no es en el tipo de direccionamiento sino en el modo de direccionamiento ¿sí? yo pensé que eso de registro escalado era el decorrimiento no, no porque justamente el decorrimiento en realidad puede tomar cualquiera de los modos de direccionamiento entre ellos el registro escalado podríamos haber usado un un offset con un inmediato o un offset por registro como el que estamos usando ahora pero no un registro escalado ¿sí? claro bien entonces aquí ya teníamos la estructura del lazo y la salida del programa precisamente debería funcionar probémoslo déjenme que acomodo un poco esto menos de un minuto profe menos de un minuto bueno miren apenas corrí el programa aparecieron todos estos datos de memoria ¿sí? al principio justo tengo la camarita ahí en el medio fíjense los primeros 10 valores son todos ceros que corresponden a la raíz 1 ¿sí? lo llenó con todos 0 y los segundos 10 valores son los datos del 1 al 10 que cargamos ¿sí? bueno si corremos el programa van a ir viendo la ventanita bueno ¿me escuchan? ¿se escuchan? sí profe bueno como les decía entonces vamos a volver vamos a resetearlo y empezamos en 0 apenas empezamos a simularlo lo primero que vemos es en espacio memoria que tenemos 10 10 casillero digamos con datos igual a 0 ¿sí? y los 10 siguientes son los datos del 1 al 10 correspondientes a la RAI a la RAI 2 ¿sí? ahí lo quiero ahí bueno lo que quiero que vean es primero la primera instrucción inicializamos lo que es el registro R1 como nuestro iterador digamos lo inicializamos en 0 la siguiente instrucción es cargar la dirección base del primer registro del primer vector ¿sí? entonces R2 va a tener la dirección 100 segunda instrucción implica cargar el registro la dirección base del RAI 2 como ven en R3 tenemos 128 que si vamos aquí 128 X corresponde al primer dato del RAI 2 ¿sí? ¿se dan cuenta? bueno entramos al loop primero lo que hacemos es comparar ese registro ese contador si es igual se sale si no se ejecuta la instrucción en este caso la LDR fíjense lo está grabando profe entonces vamos otra vez de 0 ya que estamos grabando apenas ejecutamos el programita se cargan en memoria los RAIs ¿sí? el RAI 1 con 10 ceros ¿sí? hasta acá son todos ceros y el RAI 2 con el dato de 1 al 10 ¿sí? primera instrucción R1 se carga con 0 la siguiente instrucción LDR el registro R2 va a estar se va a aclarar con la dirección base que apunta al RAI 1 R3 con la dirección base al RAI 2 ¿sí? esta la dirección base de la RAI 2 entramos en el loop el loop va a estar controlado por esta instrucción de comparación donde comparamos el contenido del registro R1 con 40 y si hacen iguales esos datos entonces se sale del lazo como no son iguales se ejecutan las siguientes instrucciones la primera instrucción es una lectura en memoria ¿de qué? del dato que está en R3 en la dirección apuntada por R3 y con un offset de 0 ¿sí? ese es el valor que tiene es igual a 1 ¿sí? y se guarda en R0 ¿sí? el primer dato la siguiente instrucción debería guardar ese mismo dato en esta dirección de memoria y ahí se actualiza en la dirección de memoria 100 ¿sí? se guardó el dato 1 ¿sí? y lo que se hace a continuación es actualizar el contador R1 a 4 nuevamente saltamos a look se hace la comparación ese R1 con 40 como no es igual continúa ahora ahora se lee el dato que está apuntado por la dirección base R3 más el offset que ahora es 4 ¿sí? va a ser 128 va a ser este dato este dato es 2 y se debería guardar en este en esa dirección de memoria ¿sí? en esa dirección de memoria que va a ser igual a la dirección base a la que apunta R2 más el offset que es 4 y el dato que se almacena es 2 ¿sí? nuevamente se actualiza el contador a 8 ¿sí? y vamos a ir viendo cómo se van cargando de forma consecutiva cada uno de los datos que están en el registro se cargan en el otro registro ¿sí? ¿se dan cuenta? fíjense esta columna cómo se van a ir actualizando en memoria ¿sí? 5 6 7 8 volvamos 9 y ahora fíjense R1 vale 24 comparamos con 40 no son iguales y bueno en decimal es 36 ¿no? R1 compara ese 36 con el 40 porque el 40 está en decimal como no son iguales se ejecuta nuevamente y fíjense la última instrucción del EDR va a ser igual leer el dato que está en la dirección 128 más un offset de 24 eso implica la dirección 14C ¿sí? que es el último dato del array 2 y debería guardarse en esta dirección de memoria que es 124 ¿sí? en el siguiente paso fíjense R2 más 100 más el octo de 24 es igual a 124 y el dato entonces aquí debería ser igual a tal cual nuevamente se suma el registro R1 se actualiza y fíjense ahora R1 vale 40 cuando hacemos la comparación saltamos nuevamente a luz comparamos la comparación da que son iguales entonces se sale del enlace ¿sí? ¿se entendió? ¿sí? ¿sí? yo me he aburrido pero se entendió bueno les dejo a ustedes para que hagan lo tengo hecho pero para que lo hagan con algún otro tipo de de direccionamiento elijan cualquiera preindexado postindexado y después me cuentan ¿sí? dale profe bueno traten de hacerlo y cuéntenme ¿están programando? ¿trataron de programar algo? poco poco y nada pónganse porque esto es no es fácil no es tan fácil o sea para agarrarlo la primera vez bueno a veces me confundo porque yo antes programaba con Assembler pero usaba el entorno de la Raspberry entonces como este no tiene el mood y a veces no acepta otras ciertas cosas medio sí pero igual o sea me parece que el visual este está mucho más fácil que hacerlo con la Raspberry o sea para aprender a programar Assembler está mucho más fácil porque incluso cuando lo vas corriendo cuando lo querés correr la primera vez te indica si tenés errores o no con la Raspberry o con las Compu digamos como lo hacíamos antes no ves los errores hasta que lo debagueás está medio es mucho más didáctico sí está bueno para aprender después sí nos vamos a meter más cuando queramos programar nos vamos a meter con la Raspberry y todo pero ahora para aprenderlo al lenguaje está bueno este visual ¿sí? bueno yo les dejo que por lo menos deberían hacer algunos de los ejercicios del de lazo o sea el control de un lazo como este este loop que acabo de hacer ¿sí? la lectura de algún dato en memoria o un vector el ejercicio ese el ejercicio 7 lo deberían poder hacer traten de hacerlo y si llegan a tener alguna duda me escriben podemos escribir por Telegram porque el día que para el parcial van a estar hasta las manos si quieren aprender todos juntos por eso les digo ¿no le podemos hablar por Telegram en el parcial? ¿cómo? ¿no le podemos hablar por Telegram en el parcial? no una pregunta pero el link ese de Telegram del grupo lo pasó por Autogestión o donde lo publicó lo mandó a la lista de correos bárbaro gracias porque en la lista bueno ya que lo tenemos el canal aprovechen que se yo traten de programar si les da errores que se yo manden el código por Telegram yo lo puedo ver aprovechen traten de programar algo ¿para qué la introducción es ¿cómo? y la introducción Phil que pone en datos ¿cuál es la diferencia con DCD? y que te está reservando un espacio en memoria con datos sin datos digamos espacio en memoria vacío en vez el DCD te guarda te guarda el dato así en memoria viste que al inicio yo lo mostré tenían 10 datos que eran todos ceros bueno eso debe hacer el Phil te reserva espacio en memoria pero no te guarda ningún dato en ese espacio en vez con DCD vos le indicás qué datos querés guardar claro le ponés los cuadernos que querés vacío digamos claro ahí le estás diciendo que querés que tenés profesor sería análogo a la función malloc en c ¿no? ¿el Phil? sí sí es similar también sirve para reservar memoria ¿sí? fíjense miren esta lista de instrucciones que la verdad que está bastante acotada no sé yo lo tenía acá años anteriores yo les les hacía usar esta lista de de instrucciones esta tabla de instrucciones donde está bien detallado el uso de cada una de las instrucciones y bueno tiene muchas más opciones que lo que nos da visual para usar cada una de las instrucciones por ejemplo por ejemplo un ejemplo es la lectura de datos que estamos haciendo el LDR fíjense se puede hacer con LDR con datos de tipo Word de tipo Byte de tipo Half-Word o sea mitad de palabra pero a la vez ese tipo Byte por ejemplo puede ser signado o no si es un dato con signo o no lo lee de una forma u otra pero bueno con visual no me da esa opción de leer ese dato simplemente acá fíjense LDR me está dando la opción de leer un dato de tipo Byte pero simplemente Byte no me está diciendo si puede ser signado ¿sí? bueno traten de leerse estas instrucciones y de programar algo más ¿cómo? ¿dónde está esa lista que mostró recién para tenerla en cuenta? sí bien esta lista está en la en el práctico de Assembler fíjense en la wiki yo tengo el trabajo práctico de base numérica en el trabajo práctico de Assembler lo primero que se ve es la tabla de instrucciones esa tabla de instrucciones es la que les muestro ¿sí? está buena esta tabla la usamos muchos años anteriores por lo menos yo les decía que la usé no sé si la vi no usaban la chica pero cada una de las instrucciones les detalla las instrucciones aritméticas divide por sí de movimiento aritmética lógicas de salto de lectura de escritura ¿sí? bueno esto es swap para de cambiar el contenido de registros y además acá al final tiene lo que es los modos de direccionamiento justamente lo que estábamos viendo ahora fíjense un offset con inmediato un offset con registro un offset con registro escalado ¿sí? y les muestra el formato que deben tener esos esos direccionamientos y acá tienen preindexado postindexado ¿sí? y fíjense que tanto el preindexado como el postindexado tienen lo mismo inmediato registro o registro escalado ¿sí? bueno esto es para sentarse un día bastante tranquilo y mirarla a ver qué onda qué opciones hay pero le digo todas esas opciones que aparecen en esta tabla no están disponibles en visual como dice la canción profe toda la noche hasta que salga el sol con el matrimano ahí nos ponemos a programar estaba de la noche qué sé yo no vamos a usar todo esto porque obviamente las posibilidades para programar son muchísimas pero lo básico estas cosas básicas las tienen que conocer ¿sí? bueno listo entonces por hoy traten de programar miren acá al final de la tabla tienen el campo de condición bueno acá están todos los sufijos disponibles y lo que se explica bueno fíjense en la tabla y después me dicen traten de programar algo y y me hacen consulta o lo que sea aunque sea lo más simple para empezar está bien ¿sí? bueno nos vemos el martes que viene creería nos vemos muchas gracias adiós gracias